No hay nueve, Peruzzi, allí Pavón, es Estevez, viene Gago, atención, Gago rebote, Gago... ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Fernando Gago, 32 minutos primer tiempo, y de zurda, ¿qué tal? Señores, Boca, uno, Bolívar, cero, Gago Loíza. Decíamos, no es un criterio de población, no es la cantidad, sino la calidad. Porque fíjense, la red de jugadores de Bolívar, toca uno, se desprende otro, otro se olvida, llegan tarde, el rebote y Gago... ...que dice que así hay que patear de zurda, porque la agarró de pleno, no es su mejor perfil, ya lo conocemos, una pared frustrada... ...pero después le pega con una seguridad, lleva la pierna bien atrás, y le pega de lleno, bien al rincón. Es el primer gol internacional que hace Gago con la camiseta de Boca. El único que se apura es Carrillo, va Tevez, va, tres contra dos, se viene Tevez, va Carrillo, sigue Tevez... ...y, Tevez va, libre Lodeiro, Tevez, Tevez... ...¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez, cuarenta y dos minutos, señores. Boca dos, Bolívar cero, Tevez lo hizo. Excelso, recordando al mejor Tevez. Recordando al mejor Tevez. Y tengo una foto de un gol que hizo en la Juventus muy similar. En este caso lo usó a Carrillo para su beneficio, arrastró a toda la defensa, se frenó una vez, arrancó... Ahí, ahí, acá, dos se quedan con Carrillo, Carrillo pasa por delante, hace una especie de cortina. Esto, Tevez, el freno, la fuerza de piernas, y después buscar ese orificio chiquitito, amenazando con un centro. Acá se lleva dos, acá amenaza, cuando saca la ventaja, ve, mira, mira, mira para adentro, amenaza con un centro. El arquero descubre el primer palo y Tevez vuelve a ser el grandísimo Tevez, ¿eh? Un grandísimo gol. Explotó la gente. Aquí está Peruzzi, Pavón, Gago, bien por Gago, Pavón, Tevez, Pavón, qué gol si lo termina, ¿eh? Pavón, ahí está, Opsay no, gol, gol, gol de Boca. Señoras y señores, gran jugada de Pavón, piden a Opsay, yo me quedé, pensé que era Opsay. 3 a 0, está ganando Boca Juniors, la torre. Sí, así a primera mirada parecía. Pero bueno, vamos a dar el beneficio al asistente, a ver si... Una jugada notable. Incorporación del lateral que toca y pasa. El criterio del pase paralelo para ir desordenando, aquí viene el cambio de ritmo, el pase exacto. Gago, que es factor fundamental. Hay que ver la posición de la pelota. La línea de la pelota. La línea de la pelota. Y esa es la toma que tenemos que... Que tiene que respaldar la decisión del árbitro. Una gran jugada, una pared que destruye la superior numérica. Un rival ya vencido para esto. Una pared y un pase previo de Gago muy bueno, Marioneta, con la... Ahí lo baja. Exaspera un poco también. No, está bien, pero lo baja. Sí. Penal para el Bolívar. Sí, sí, tiene sangre ahí. Amonestado Insaurralde, ¿cómo dicen? Es el segundo. Otra vez un penal en contra boca, como el fin de semana por el campeonato local, contra Rafaela, que atajó en ese caso Orión. Y ahora como la NBA, ¿no? Se mueven los muchachos de atrás. Claro, y muchos habló de ese penal de Rafaela, que la gente había tenido algo que ver. Señoras y señores, penal del Bolívar. Pierde 3-0, va Callejón. Atención. 25 minutos. Se le mueve a Callejón. Atención. El español lo mira. Señoras y señores. Atención. Hay problemas con Celerino, ¿no? Y Peruzzi. Sí, Celerino y Catadías también. Se le entra el remate. ¿Celerino de qué ciudad es? Es de Viedma, Mariano. Bueno, ¿y acá jugó en primera? Jugó dos partidos en Racing. Señoras y señores, va Callejón. Para tratar de descontar. Aquí se adelanta Callejón. ¡A gol! Parecía que lo atajaba. Gol del Bolívar. Lo hizo Callejón. Descuenta el conjunto boliviano. 3-1, Boca Juniors. Claro que adivinó Orión. Y esto, encontrar esto en el medio de la nada para Bolívar es... ¡A gol! ¡A gol! ¡A gol! ¡A gol! ¡A gol! ¡A gol! Gracias.